Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez a llenas te la dará Como la luz cantando amor Me diste tú Si en marichito me marchó y Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Con ti a Dios te llevas mi corazón No sé si puedo volver a amar Aunque te olvido del amor Que pude dar Que pude dar Ay, como me duele 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 Y como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele